... noticias falsas que generan desinformación, que quieren confundir a la sociedad con fines políticos y de intereses económicos. Quieren posicionarse y manipular la opinión pública. Yo las y los invito a reconocer el valor de las poblanas y poblanos que han quedado en sus casas cuidándose, porque si se protegen ellos, protegen a los demás. Son tiempos de dar lo mejor de nosotros mismos y de confiar en nuestra capacidad de respuesta como sociedad de la mano del gobierno.